En el 2005, que fue cuando inició este proyecto pues ahora sí que accidentalmente se puede decir que nació este club de diamantes de la piedad Y pues así empezamos, un bote de pelotas, un bat, un guante Íbamos 6 y media, 7 de la mañana, buscábamos un campo de fútbol Y mi papá me pichaba todas las bolas, las bateaba, las juntábamos Otro bote, los juntábamos Y así, no era sencillo porque aquí la gente tenía temor de un golpe de pelota Por eso buscábamos las horas tempranas de la mañana Y aún así nos hacían el feo en los campos Pero se empezó a correr la voz con familiares Que radicaban o radicaban aquí mismo en la piedad O sea que cuando íbamos a entrenar Tuco y yo se me andió en el foco Y me acordé que a mi tocayo también le gustaba el béisbol Y ya, él tenía dos muchachos, yo tenía cuatro aquí Cuatro muchachos Y los cuatro, estábamos en el equipo Los cuatro muchachos y yo Eran cinco De él eran tres Ya llamaron, llamaron sobrinos, primos, amigos Y de él es un equipo que creció Por allá empezamos Ahora sí como un chiste empezamos a jugar Me ingresé yo con ellos Pues ellos fueron los primeros de la inquietud de jugar béisbol Y fue creciendo el grupo, el grupo, el grupo Buscábamos ya, ahora sí ya no entrábamos por la mañana Ya entrenábamos por la tarde Regularmente en ese entonces Descansábamos los jueves en la tarde Y nos dábamos cita en diferentes campos de fútbol Pero de todos lados nos corrían Porque pues tenían temor de un golpe de la pelota Incluso sí tuvimos varios accidentes con personas ajenas al béisbol Que por ahí les tuvimos que costear medicamentos en base a golpes Golpes de pelota Pero pues fue creciendo el grupo, el grupo Esto llegó a oídos de Gustavo López Que en ese entonces era regidor en el gobierno de Arturo Torres Y nos hicieron la cita con Gustavo López Fui, lo conocí ¿Qué necesitan para practicar? Y le hice una lista de lo principal que necesita en el béisbol Se hizo una cuenta aproximada de 20 mil pesos Entre una cosa y otra, ya que los implementos son caros Y pues yo dije, no, no creo No creo que le ven seguimiento Y pues ándale que a los 15 días Hablan por teléfono Y ya está tu apoyo Ven, recógelo Te lo van a entregar Y pues adelante Y participamos en la primera temporada en Betania En Betania Y en la liga de Totonilco el Alto Segunda fuerza Pregúntame cuántos ganamos Ninguno Todos entrenaban con nosotros Todos ¿Con quién vamos con la peda? Es entrenamiento Incluso nos dieron trofeo por disciplina Nos reconocieron porque a pesar de las palizas que nos ponían Este Pues no abandonamos el torneo Y salimos hasta el último, hasta el último torneo También tenemos que ir a las palizas de Panía ¿Cómo se hizo strength? ¡El título Quarto 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 Gracias.